Y hola a todos, soy Sego, yo soy Mora, y hoy estamos haciendo un video muy interesante, hoy tenemos un fondo distinto, raro, hoy Sego va a chocar, no, estamos estacionados, estamos estacionados, si, si, hoy que vamos a hacer Sego de novedoso, a donde me sacas a pasear al fin, la funa weon, ya me funaron, Y eso que no has visto en los chats, hoy vamos a estar haciendo algo super interesante que es, buscando productos chilenos en un supermercado argentino, no, me parece que es al revés, ah no, si, es que el Jumbo es chileno, es que si, vamos al Jumbo, ahí esta el titulo, buscando productos chilenos en supermercado chileno en Argentina, re largo, Bueno, una wea, así, más o menos, pero te dirías eso, ir a un supermercado argentino, porque aunque Jumbo es de Chile, está en Argentina, tiene productos argentinos, y vamos a ver con que tipo de productos nos encontramos, claro, la pregunta es, que yo estamos con Muna, a ver que habrá del supermercado, porque ustedes saben, Argentina esta bastante ecuática, con tema importación, de mercadería, así que no sigue, Básicamente no entra nada acá, no entra nada, así que, es curioso, estamos como, como no sabemos con que nos podemos encontrar, si es que nos vamos a encontrar con algún producto chileno, si, si, es la duda que tenemos, yo digo loco, bueno, Jumbo, tiene que haber un pisco, Claro, Jumbo chileno, por lo menos, un pisco, por ahí, algo ahí, un carretito, una piscola, tiene que, tiene que surgir, pero tenemos esa duda, como si vamos a encontrar cosas, igual de paso, le mostramos un supermercado, a ver como es, los precios, para que vean que la gente esta super cara, Para que sufran con nosotros, para que sufran con nosotros, con nuestra economía, y vamos a ver también un poco de que diferencias hay, no, porque nosotros consumimos bastantes videos de supermercados chilenos, entonces ya tenemos como una idea de que puede ser diferente, o que puede ser igual, así que, vamos a ver también esas diferencias, no, en el producto, así de más. Claro, porque Chile, somos un país distinto, por ejemplo, acá van a ver seguramente, 37 tipos de yerba, yerba mate. Claro, y también lo que, lo que se me viene ahora a la mente, por ejemplo, es que alguna vez vimos en uno de los videos de Chile, no sé, arroz de 5 kilos, acá, no existe, vamos a ver si en el Jumbo lo encontramos, quizás, ¿no? Veremos pack de huevos grandes, 2 de 6, quédense en el video para verlo, quédense en el video para ver, y otra cosa, como no hablamos mucho, es tema de seguridad, acá la gente no se deja grabar en su mercado, yo creo que es como anda todo tan como la chucha, la gente tiene miedo que le hagan los scratches, la fura, así que están todos perseguidos, viste, que claro, para acá, pasa, usted en Chile va a pasar lo mismo, el típico video, no, mira, esto está en mal estado, y después están, controlan mucho, así que probablemente, Sego peleará con un seguridad, es algo que puede pasar, pero bueno, acompañen esta aventura, en el próximo video, Sego preso, Sego preso, sigue defendiéndose, soy culpable, la vida del youtuber. Así que nada, quédense en el video y acompáñennos, y díganos en los comentarios, que creen ustedes que podemos llegar a encontrar acá en el supermercado argentino. Recuerden que si quieren más videos así de este estilo, dejen ahí en los comentarios, que Sego huevo, mona huevo, hagan más videos así, y recuerden suscribirse al canal. Así que nada, recuerden, suscríbanse y dejen su me gusta, y sugerencias si les gusta este tipo de videos también. ¿Saben lo que siempre me da risa? Y siempre digo, le voy a sacar foto y lo voy a subir para que se rían conmigo. Esperen esto, se van a cagar de risa conmigo. TULOM CLUB! TULOM! Yo fui una vez y me dieron TULA! Es muy divertido. Supuestamente es un salón de eventos, pero... Lo será. No, no es de eventos, es de... Bajo la pelota. Yo fui una... Yo fui una vez la pelota ahí, y el que perdía le dieron TULA. No! Y yo perdí. Bueno, nosotros estamos bastante cerca del lugar, del jumbo al que vamos a ir, pero adivinen qué. Hay taco. La espera me desespera. Ah, sí me la vi hasta más adelante. Estamos atrapados en el taco. Como nunca, hay un montón de coches, y hay una... pasa al tren. Seguro, no sabe tocar la bocina todavía. Mi bocina es como muy... A Cego le da miedo tocar la bocina, no sé por qué. Sí, porque siempre que la toco pasa cosas malas. Bueno, nos movemos chicos, eso es una buena señal. Has llegado a tu destino. Me da miedo a las apagadas. Llegamos al jumbo, weón. Jumbo, Argentina, Easy. Encontraremos los que buscamos, nos echarán, pelearé con su seguridad. No, violencia nunca. Haremos el amor. ¿Encontraremos productos chilenos? Buscaremos, encontraremos un pisco y una coca y tomaremos piscola. Ahora, sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo. ¿Cómo van a estar moviendo estas mantitas? Están al 50%. Pero 5 lucas estas, son como 5 dólares. No sé si es barato. A mí me parece barato. Porque mirá, acá dice 15 mil pesos. Sí, esto lo cambiaron ayer. No sé, pero para mí es una buena opuesta. Este es el sector de mantas y weas raras. Es un peligro ir al supercabonmone. Mi neta está 49 mil pesos este coso. O sea, unos 45 dólares y 50. También lo que hay es mucha ropa. Ropa, ropa, ropa por todos lados. No sé si son buenos precios. Hay muchas patas. Mirá esto, 30 mil pesos. 30 mil pesos. Súper abrigado. Unos 25 dólares. Eh, amigos, estas son buenísimas. Estas llegaron hace poco en Argentina. No sé si existen en Chile, pero están muy buenas. La rompen. No sé si están, pero están increíbles. Se las recomiendo. Estamos llegando a la parte interesante. Las bebidas, encontraremos algo. Está lleno de seguridades. Así que se va a estar re perseguido. Hay vinos, pero ven, vienen como en caja, pero no tiene pico. No tiene, ustedes en Chile tienen unos que tienen como un cosito acá. Pero acá, ah, mirá, acá hay uno, mirá, encontré uno. No lo puedo creer. El termidor. ¿Ves? Ustedes tienen como mucho más común esto. Pero no es tan común acá. Mirá, la mayoría son en caja, así. ¿Ves? Miren. Pico de oro. Mirá este vino. El vino, dame el vino más argentino que tengas. Tenemos una gran cantidad de vino. Pero miren como hay todas estas ofertas. Tres por dos, tres por dos, todo tres por dos. Si no venden o porque, no sé, porque hay tres por dos en todos. ¿Por qué será? ¿Qué opinan ustedes? En el sector de Scavio nos recibe Scaloni. Miren lo que hay allá. Ahí derechito, derechita. A ver si lo reconocen. Bueno, nos tuvimos que ir buscando, 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 buscando. Pero si asomó por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Pisco chileno. El pisco mistral. Igual no veo otro. Solo el mistral parece que hay. Que es un buen pisco, pero no sé. Está 18.300 pesos. ¿Qué es esto? ¿Cómo 18 dólares? Un poco menos. Capaz ahora el dólar está un poco más caro. Unos 15 dólares ya. ¿Es barato? ¿Es caro? Ah, esto es doloroso. Ese único pisco que vemos por acá. Por ahora no lo encontramos. Está 18.000 pesos. Es carísimo. Tipo, no es algo que tomarías todos los días. Tipo, les quiero comparar con algo que haya que tomamos seguido. Miren, este que es la vía típica argentina está 9.900 pesos. La mitad que el pisco. Y con esto toman, ¿cuántas personas? Una previa. Esto dura un montón. O sea, tenés promo. 10.500 coca más ferné. Está buena esta promo, ¿no? 7.50. Eeeh, eeeh, eeeh. Me gusta. Voy a poner el pisco ahí solito. Acá igual está todo lo caro, ¿no? Todas las bebidas buenas. Vea el red label. No hay un... Acá tengo el label, ¿eh? Se tiene 78.000 pesos igual. Esta acompaña, no sé si en Chile, pero este es el caballito blanco. Este es el buen whisky que acompaña, humilde. Este, este te rompe la vida. Pero está 8.100. Que igual no es barato. Miren, como curiosidad, si no me equivoco, este es el vino que le regalaron a Messi. Está casi... Está 80 y pico de dólares. No es barato tampoco. Pero bueno, conocido. Este, el Malbec. Miren lo que es igual. Se ve increíble la presentación. Catena Zapata. Malbec, Argentina. Está difícil encontrar vino chileno. Igual es que tanto vino... Tanto vino y nosotros no somos tan vineros. Yo sé, los vinos chilenos más populares. Hay muchos de Mendoza, muchos de Malbec. Ustedes saben que en Argentina hay bastante vino. Pero está costando, está costando. Este es un vino muy rico, dicen. Un Maltrumpeter también. Es Copa América y Argentina lo sabe. Está Messi en todos lados. Miren, acá están las chelas y las cervezas. Estoy buscando alguna si hay chilena, pero no he visto. Acá están las famosas quilmes. Están 8.000 pesos el pack. No sé cuánto sea acá una. Aboteceo a 700 pesos. Mucha quilme, eh. Mucha quilme. Mirá, acá hay como unas chelas mea raras. Estoy buscando ahí si hay algo... Ustedes verán, igual, si ven alguna que digan Che, esto es chileno, me dicen en los comentarios, pero... Está difícil. ¿Es sin alcohol? Como ya estamos criticando esta cerveza porque es como que tuvieron un sticker nomás. Dijeron, es un alcohol, no vamos invertir tanto porque no se va a vender. Sí, sí, es un sticker, weón. Así estamos, es la crisis argentina. Ya que hay bastantes cervezas, no estamos viendo ninguna chilena. No estamos viendo ninguna chilena. Igual como ya no somos tan bebedores, así que no sabemos. Nana, me estás jodiendo. No, hay Kuzman, no lo puedo creer. Juro que esto fue 100% improvisado. Mirá, hay un montón de Kuzman. No, muy bueno, amigos. La Kuzman es de las mejores cervezas chilenas. No, qué loco que hay Kuzman, no lo puedo creer, eh. Realmente estoy impactado, no sabía que iba a haber. Mirá la Kuzman. La Kuzman encima esta de Torovallo es como de las más premium de Chile. Mirá, es de Valdivia. La habíamos tomado cuando fuimos, estuvimos por allá. Tremendo. Me sorprende que cueste tanto encontrar cuando literalmente somos un país vecino, ¿entienden? Es como, costó y estuvimos viendo un millón de cervezas. Y recién ahora la encontramos a la Kuzman. Es raro que cueste tanto encontrar algo que está tan cercano, ¿no? Eh, miren, sabor proboleta. Mirá, acá hay gustos como argentinos. Bueno, no tanto. Queso cremoso, proboleta. No, lo único distinto. Jamón serrano. Después los de ahorita toda la vida. Hace poco llegan estos, Blaze. Chisitos. Esta marca es como muy conocida, en realidad, Pehuamar. Es como la más clásica de las económicas, ponele. Ah, esto lo vi en Chile, me acuerdo. Mirá, llegó acá. Mirá, esto lo vi. No sé si es chileno, pero las papas chip las conozco. Las vi allá. Como las papas más económicas, pero que es una buena marca. A mí me gusta mucho. Tenés todo. Bueno, de snacks, como verán, no hay tanta variedad. Es como lo básico, Lays. Hay poco, y es solo este, digo, es un jumbo grande, y es solo este pasillito. Sí, sí, sí. Que poseerán 20 metros, 20 metros. Decima los básicos. Productos argentinos. Tarta de ricota. Argentina, el país de la yerba. De la yerba mate. Miren la variedad de colores. Acá sí tenemos muchas de estas. Tenemos infinitas. Las más comunes suelen ser amanda. Rosamonte. Bueno, estas no, estas son raras. Pero a Chamigo. Salas más, como en Aulesa, Gaucho. Suelen ser las más normales. Malta. La mañanita. Bueno, algo que no puede faltar en Argentina es el dulce de leche. Miren este pote, weón. ¡Ey, gente! ¿Cuánto más dulce de leche puedes consumir? Este dulce de leche es 1000k. 1000k es una marca que hace poco que está, pero que la da Glaine rompiendo. Pero bueno, el dulce de leche clásico acá es este que les voy a mostrar. Que este es el verdadero. Este es el que siempre estuvo en las casas de los argentinos. Que ahora es un poco caro, pero es el clásico. ¿Qué es este? Miren, no sé si se ve bien por la cámara, pero es el dulce de leche estilo colonial de la serenísima. Este es el dulce de leche clásico. Es el más rico que hay. Bancamos, serenísima. Sponsor. Mucho tipo de dulce de leche. Si lo creces en vidrio, en pote. Como se te ocurra. Y hasta dietético. No sé qué tanto dietético puede haber en un dulce de leche. Pero miren, hay de todas las marcas. Esto sí que hay mucho acá en Argentina. Ya no hay dibujo. Bueno, este cuáquer tiene, pero es porque te desea el producto sano. Pero ya no está más el leoncito en azucaritas. Son todas las cosas que fueron acá en el pasado. Lo sé, yo esto se implementó hace poco. Sé que Chile fue el primero en que lo hizo. Junto a México. Pero ya no hay animalitos, nada. Solo los productos sanos, ¿ves? No es queen, no tiene el conejo. Lo que hay es esta marca que creo que es chilena, me parece. Que es la marca NOT. Todos estos productos veganos, vegetarianos. Que me parece que son chilenos. Creo que la marca se originó en Chile. Ves todo marca. NOT, NOT, ice cream. Toda la marca NOT. Todos productos veganos. Creo que son todos chilenos. Conviene la comparación. Solo que hay mantecas. O mantequilla, como dicen ustedes. Solo este. Todo este sector. Solo esto. Y que hay una, dos, tres, cuatro, cinco marcas nada más. Y salchichas tenemos de estas. Pero solo es esto. Compará los videos de Chile y miren. Ustedes imaginan solo vivir con esta cantidad de manteca. O de mantequilla. Solo es esto. Es esto. Son estas cuatro marcas y no hay más nada. En todo el submercado. No es que es acá no. Lo apreciente porque hay un video que nosotros hicimos en el submercado allá en Chile. Yo cuando llegué a la parte de las mantecas, en mantequilla. Era tipo una fila gigante. Y acá solamente hay esto. Estas. Nada más. Y son casi todas iguales, ¿ves? Las que más hay es de esta marca. Las cenizas. Después hay tres, cuatro de las otras y nada más. Estoy en la búsqueda porque la otra yo compré un rayador acá. Y era chileno. Era un rayador chileno. Así que yo creo que acá hay electrodomésticos o este tipo de cosas de la casa. Que deben ser de Chile. A ver. Se buscaremos. A ver si encontramos algo. Hecho en Chile. Ni siquiera Made in. Es hecho en Chile. Miren ahí. Ilco. Bueno, buscamos cosas de Ilco, ¿no? Debe ser la marca chilena. ¿Qué más Ilco? ¿Será? ¿Será chileno, mona? No, sí. Lo estoy tratando de averiguar, pero no dice nada. Dice, tiene estilo toaster. No sabemos. Pan, tortillas, cerepas. Ah, igual viste que lo tienen como escrito. Sí, como lo tiene. No tiene, ya lo dibujé. A ver este. Que dice repostería. Acá hay muchas cosas de Ilco. ¿Ilco será una marca chilena? No, ese dice madre de la chilena. Pero capaz... Pero acá pasa... Pero acá pasa... Pero acá pasa... Ilco está en todos lados. A ver la budinera. Fue, esto no es una budinera. Andás a ver. Che, está bueno igual esto. Pero que... Metal, metal, durísimo. Mirá, Chile. Esa... Qué curioso. Hay todas las cosas de Chile. ¿Qué es eso? No, no, no. Que se es China. Pero mire. Todo lo que es... Hay como una parte, una sección de Ilco que es de Chile, ¿eh? Mirá dónde está. Es ahí. Chile. Algo que me llama mucho la atención... Es que el queso... Yo en Chile no encontré el queso que les voy a mostrar ahora. Que es como queso fresco. No sé cómo explicarlo. Pero intentamos con muchos chileos ver cómo sería. Y no... Nunca pude encontrar el queso que en Chile sea como este queso que les voy a mostrar. Es como un queso muy blandito que como... Pero no es como la muzarella. Es algo... Acá se dice queso cremoso. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Para que vean lo blandito que es y cómo es. Pero es algo que nunca encontré en Chile. Mirá, este es queso, les digo. Es como un queso, no sé, como chucho a decirle. Vean, acá están los elementos. Pero es como un queso blandito. Vean, no, esto creo que es muzarella. Pero es este queso, ¿ves? Es un queso que es cremoso. No sé, es blandito. No sé, no sé. No hay nada que se parezca que... Y hay muchos de estos, ¿ves? Y están todos en corte, ¿ves? Estos son los condimentos. Dicen nueve, es medio raro. Che, miren esto. Está que honto, nada que ver. Está innovando Jumbo acá, mirá. Mirá qué es esto. Impresionante. Ah, mirá, y te venden la cubierta aparte, ¿ves? No son ningún boludo. No son ningún hueván. Te venden la cubierta acá, después te la venden, seguro. Bueno, no sé. Mirá qué es, impresionante. Bueno, también hablábamos mucho de la parte de lo saludable. Hay muchas cosas saludables, pero no encontramos muchas marcas chilenas. Eso es lo que nos llama la atención. No sé si igual hay tantos saludables. Es como que es solo esto y no sé si es saludable. Saludable, entre comillas, ¿no? Viste, ve y ponele. Es solo este sector, es chiquitito. Miren, encontramos un meahuevo de 6, de 12. Algo hay, algo hay, no es bastante. Es una abierta ahí, la gente meahueona. Estamos como en un sector en el que venden cosas tipo del extranjero, pero no hay nada chileno. Le vamos a hacer un paneo general igual y díganos ustedes si llegan a ver algo que conocen. Pero chileno no hay nada. Encontramos productos hasta de Indonesia, pero de Chile, raro. La parte favorita de Mona, chocolates, chocolates. Encima están todos 3x2. No sé cuál es la promo si están promo, pero bueno, hay 3x2. Acá hay gomitas. ¿Habrá alguna chilena por acá? Esto es lo que les hablaba antes, de los productos. Miren, esto es... A la mierda, tiene sellos. Industria Indonesia. ¿Indonesia? Qué raro. Lo que puedo mostrar así raro, que no lo vi nunca acá, es esto. De Nestlé. Pero creo que es de acá, no sé. Pero es como raro, porque no lo hemos visto. No es normal verlo en cualquier lado. Lo mismo que los jerseys. Estos que vienen como noblea. Muy raro. Y muy caro. Mira, en Argentina no pueden faltar los alfajores. No hay tantos igual, pero... Ahí vea, Toffee. Marcas más normales. Estos son muy ricos los alfapampa. Recomendados. Pero acá hay más tipo grandes, no hay sueltos. Bueno, ya salimos del supermercado. Supermercado, conclusiones, mona, conclusiones. Conclusiones, este jumbo es... Humilde. No era lo que esperaba y no era lo que vimos en Chile. No, no, no. Usted imagina que nosotros fuimos a un jumbo. Claro, nosotros fuimos en Chile al jumbo... De la serena. De la serena, sí, sí. Y era enorme. Sí, sí, sí. Y si bien este jumbo a la entrada tenía el elefantito enorme, dijimos, ah, bueno, debe ser gigante. Debe ser potente. Entramos, parecía grande, pero no había muchas variedades de marcas. Es más, no encontramos el sector carnicería. No, no hay en este jumbo, no sé por qué. O tal vez o me o hueón y no lo encontramos. Claro, capaz estaba y no lo vimos, pero recorrimos del jumbo de pe a pa y... Sí, había embutidos, pero no. Hay otros supermercados acá en Argentina que tienen carnicería, tipo... Hay un hombre que te va cortando la carne y te lo cortan ahí. Y te van haciendo. No, es lo que es un supermercado en Argentina. Hay cosas, obvio, no es como que cuando nos decimos en los supermercados, hay cosas, o sea, hay mercadería, hay cosas, pero lo que no hay es variedad. Hay pocas marcas. Sí, es verdad, hay muy poca variedad de marcas. Es más, ahora no sé si ya lo habrán visto, en la parte de los snacks, como verán, era muy humilde, o sea, era humilde, humilde, humilde. Muy pocas marcas. Cuatro marcas. Encima, como nosotros estamos acostumbrados a ver en Chile, en los videos, hay, no sé, leyes de jamón serrano, de cheddar, de esto, de aquello. Acá están las leyes clásicas. Lo mismo que las Doritos. Hay alguna rara, alguna cosa así con Cher, pero como que está ahí muy tranqui. Yo digo, en otra época en Argentina había de asado, de chimichurri, como que se fue achicando todo el mercado. Claro, es más, había marcas que no habían en este jumbo. O sea, no sé, en el jumbo. Porque, por ejemplo, hay marcas, hay una marca acá que se llama Quinto, que dentro de todo es una marca económica, pero rica, muy rica. Y esa marca acá no estaba. No está. O sea, no está. Y por ahí, quizás en otro supermercado, como es Cotto, lo vemos, ¿viste? Lo que tiene jumbo acá, por ejemplo, jumbo y disco son los supermercados así, suelen ser caros. Suelen ser más caros que los convencionales. La gente más normal va a comprar el Carrefour. Yo compro el Carrefour. Lo que yo pienso es que jumbo es como más premium. Es más premium. Por eso tiene más marcas como de calidad, digamos. Así está. También. Sí, igual notamos mucho la diferencia con otros supermercados, que era lo que le decía adentro a Cego, que vos vas al Carrefour, por ejemplo, que es como el más típico acá. Vas al Carrefour y está lleno. Lleno de gente. Acá, es más, creo que hay un clip que se ve que está vacío. Y esto lo estamos grabando un sábado al mediodía. Al mediodía, que se supone que es como el horario de paseo familiar, ¿vieron? Y es más, es como un shopping este lugar. Sí, sí. Entonces, como que dijimos, capaz debe estar lleno de gente. Pero no, es más, creo que ahora se llenó un poquito. Ahora hay un poquito más de gente. Pero es lo que pasa con el supermercado acá. Más particularmente el jumbo tiene productos, pero suelen ser un poco más caros. Lo he visto en precios, que yo voy a comprar el Carrefour. Tenía, no sé, un chocolate que estaba a 3.500 pesos y el hotel lo pagué 1.800 en el Carrefour. Hay una... Pero lo que tiene el jumbo es que como tiene un poco más de cosa interesante, trae cosas. Por ejemplo, pisco, solo vas a conseguir acá en el jumbo. Es más, solo había una marca de pisco. Sí, solo el pisco mistral. Solo el mistral. No había más nada de eso. Buscamos vinos porque sabemos que Chile también se lo reconoce por el vino. Por el buen vino. No encontramos ninguno. Y no había ningún chileno. No había ningún vino chileno. En Tierra Caracas tiene la bodega de Mendoza, todo. Y que, bueno, es más barato el de acá. Pero me pareció raro que no haya ninguno. Por la parte, el tema es jumbo. Porque jumbo es una marca chilena. Y es muy importante. Y es raro que no traiga. Sí traen pisco, alguna cosita. Vieron algunas cosas de industria chilena. ¿Qué serían los productos de cocina? Claro. O sea, el rallador. La fuente para hacer budín. Es raro. No sé. Me sorprendió, la verdad. Lo que se hablamos son las regulaciones que tiene Argentina. Que les sale muy caro traer de afuera. Por eso es la mayoría local. Pero también el hecho de que sea todo local. Y que haya pocas marcas. Hace que los que tienen esas marcas especulen. Y pongan el precio que quieren. Esa libertad de mercado. Como en Chile. Tenés 15 marcas. Bueno, tienen que competir. Y encontrás precios. Como, por ejemplo, la mantequilla. Lo mostré hoy. Había 3, 4 marcas. Y de una había un montón. Tipo, la cerilla. Que debe ser la que más popular. Tipo, que es cara igual. Pero es de como la más marca. Había un montón. Después de las otras había 3, 4 marcas más. Pero había poquitas. Tipo, 5 ahí. Sí. Y eso es lo que pasa acá. ¿Viste? Como que, por ejemplo, acá. Había Coca-Cola y Sprite. Y ya gasoizas más. Bebidas más. Más. Economía. No tanto. No había. Es como que esa es la cara. Lo mismo que el agua. El agua. Que es lo más básico que existe en el mundo. Acá hay una marca que se llama Villa Vicencio. Que es como la marca premium. Después hay marcas más baratas. Que acá no las encontramos. No, no hay. Había una que ni siquiera es una marca barata. Porque es de Coca-Cola. Que es la Benedicto. Algo así se llama. Es de Coca-Cola. Ni siquiera es la más barata. Pero esa era la más barata que encontramos. Porque estaba en promo. Sí, sí. Pero después todas marcas. Puras marcas. Para mí Jumbo. Se identifica más por eso quizás. Por traer marca. Por traer calidad. Trae cosas de afuera. Es un buen supermercado. Tiene sus promos. Hoy había muchos promos. 3x2. Lo que hay que decir es que la realidad que la gente estaba haciendo es una situación muy difícil. Está todo muy caro. Yo entiendo que también los importadores. La gente en estos supermercados. Si bien son importantes. Dicen. Nada. Si saco de traigo algo de Chile. Me rompe el poto con los impuestos. Dejá. Hago todo acá. Pero bueno. Esperemos que esto cambie. Y prontamente haya más cosas. Encontramos algunas cosas. Pero es muy concentrado en las cosas de Argentina. Hubo un momento que Sego me dijo. Vamos a la parte de importados. Yo digo. ¿Existe esa parte? Me dice. Sí, sí. Había una parte de importados. Y empezamos a dar vueltas. No la encontrábamos. Y encontramos un sector. Sí. Así. Chiquitito. Que decía. Provas a horas del mundo. Algo así decía. Y había una hiladita. Y había tres cositas. Nada más. Tipo. Había una marca creo que de Indonesia. Y después creo que. Sí, era una cosa italiana. Y nada más. No había nada. Y eso. No nada. Esto es Jumbo. Jumbo trae cosas. Vos te vas un Carrefour. Y no hay nada. No hay nada. No hay nada de comparador. Es solo cosas. Tío. Es más cercano al público. Al más barato Carrefour. Pero. Marga. Este tipo de cosas no conseguís nada. Es lo que hay y listo. Podría ser interesante hacer un video en Carrefour, ¿no? Sí. Una comparativa. Como para hacer una comparación. Ahí el tema no sé si vamos a encontrar algo chileno. Porque es muy, muy difícil. Y ahí va a ser difícil. Pero para que vean como la diferencia. Sí, sí. O de precios. Todo. Ahora yo voy a tratar el video. Poner algunos precios. No sé si todos. Pero algunos. Para que vean la comparativa. Para que vean cuánto está. Quiero saber si el pisco que está acá. Está como casi 20 mil pesos. Es barato. En comparación a Chile. O es muy caro. Porque el pisco mistral es de los piscos más normales. Claro. Así que no sé. Por eso no sé si habrá otros. Pero la verdad que es muy interesante. Igual divertido. Luego nos reímos mucho viendo grabando. Sí, todo muy bueno. Por suerte con la sufrida. Es más, hubo momentos que nos reíamos porque pensábamos que nos seguían los guardias. Sí, sí. Me parece que nos seguían. Pero ahora creo que la gente está tan loca que ya ni piensan. Dicen todo dos hueones grabando. No pasa nada. Igual nosotros no hicimos nada alevosos. Todo muy respetuoso. Muy educado. Pero bueno. Estaba, viste, el riesgo. Pero lo evitamos. Pero la verdad que es muy interesante. Me alarga la conclusión. Pero bueno. Estuvo bueno. Algo encontramos. Pensé que ni iba a haber nada. Pensé que lo único que capaz encontramos es el pisco. Porque una vez compré pisco. Pero me sorprendió que había marca de esa de Not Coke. Creo que es chilena. Había un par de cositas. Me sorprendió que haya cerveza. Tratamos de buscar. Bienísimas. Se le dicen allá. Sí, las salchichas. Las salchichas. Pero no. Las únicas que encontramos parecidas o similares eran esas alemanas. Claro. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que está haciendo esta situación muy difícil. Por eso hay pocas cosas. Esperemos que hacer el viste video en un año por ahí. Que haya más cosas. Que haya más cosas de afuera. Más cosas de Chile. Que estaría bacán. Así que nos espero que hayan disfrutado el video. Recuerden suscribirse. Dejarse un me gusta. Sugerencias. Opiniones en los comentarios. Síganos en Instagram. Es muy importante. Todas las redes. Abajo en la descripción. Y comentarios. Y dicho todo esto. Lo despedimos. Y nos vemos cuando. En el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.